Hola, hoy he sido notificado que el recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha sido rechazado. Este recurso tenía por objetivo la protección de todos los vecinos y vecinas de la Comuna de San Antonio para que la justicia intercediera ante el Estado y evitar el ingreso de otras personas de otras comunas y evitar posibles contagios. Vecinas y vecinos, yo los hinto a seguir las medidas de seguridad, a cuidarnos entre nosotros. Ya nadie nos está defendiendo. De nosotros depende de parar esta pandemia y esta epidemia acá en Chile. Vecinos, cuidémonos, protegámonos entre nosotros.